Muy buenas a todas y a todos, hoy estamos aquí para comentar The Night Comes For Us. A los mandos del guión y de la dirección de esta película tenemos a Timo Chayanto, un cineasta del que podemos decir que esta es su mejor obra, aunque también escribió y dirigió películas como Hit Shot de 2016, A Cabre de 2009 o Que el Diablo Te Lleve de 2019. Las dos primeras además las realizó como parte del dúo de cineastas de Mo Brothers, que forma junto a Kim Stamboel. El mismo Timo Chayanto adelantó en su momento que esta película forma parte de una trilogía, aunque por ahora no se sabe nada de la secuela. Como protagonistas tenemos principalmente dos nombres, Joe Taslim e Ico Kuwais, quienes ya trabajaron juntos en la maravillosa The Raid. Al primero además lo habréis visto en A Todo Gas 6 y al segundo en Star Wars El Despertar de la Fuerza. The Night Comes For Us es además la primera película original de Netflix de producción indonesia, un país que curiosamente ha prohibido Netflix en sus servicios de televisión. Esta película es violencia, violencia y más violencia. Es un no parar de escenas de acción brutales, sangrientas y salvajes desde que empieza la película. Durante las dos horas que dura, solo tenemos unos minutos en el medio para tomar un poco de aire. En la primera hora conté como siete escenas de acción brutales y en la segunda como cinco. Aunque la última vale por dos o por tres. ¿Qué maravilla de violencia tiene esta película? Desde luego no es una película para personas aprehensivas, para personas que no disfrutan de la sangre. O incluso de los miembros cercenados porque hay para regalar. Personalmente hacía mucho que no disfrutaba tanto con una película. The Night Comes For Us me pareció brutal, impresionante. No la vi en su momento, se estrenó en 2018, pero no tengo dudas de que será una de mis favoritas cuando acabe 2021. No es una película perfecta porque las tramas, las subtramas, todo lo que conduce a las escenas de acción, todo lo que rodea a las escenas de acción, es básicamente una excusa. Toda la historia de los seis mares, de las tríadas, del contrabando, del tráfico de drogas... Todo es demasiado simple, está preparado para que todos salten por los aires con patadas, puñetazos, cuchilladas o tiroteos. Pero no lo digo con un punto negativo porque la película me ha encantado. Simplemente comento que no es una película perfecta. Por ejemplo, también se toma muchas licencias del cine de acción en las escenas de acción. Porque sin esas licencias ya os digo yo que ninguno de los personajes sobrevivía a la primera escena. Y además también tiene muchos otros puntos positivos como el diseño de sonido que me parece perfecto, la dirección de fotografía que te mete de lleno en la acción, o la propia dirección que por momentos es realmente atrevida. Por eso, The Night Comes For Us es una de las películas que más me han gustado, una de las películas que más me han impresionado de todas las que he visto desde que comencé el canal. Es una película brutal, una película impresionante, una película impactante, una película que me ha encantado. Y que creo que a vosotras y vosotros también os va a encantar. Por eso espero que la veáis, de verdad espero que la veáis, espero que os guste. Y nos vemos mañana en un nuevo vídeo.